Ryan Stone, que no le gusta que le llaman Ryan Stone. Yo prometo hoy a todo mi público fiel de la mordida que a Rigoberto Piedra no voy a volver a llamarlo así. Si a Rigoberto Piedra no le gusta que lo llamen Rigoberto Piedra y le gusta que lo llamen Ryan Stone, aquí en La Mordida vamos a respetar su decisión. Así que hoy vamos a llamarlo a Rigoberto Piedra. Entonces, a Rigoberto le cambió el cuerpo. De la nada. El man siempre ha tenido sus músculos, siempre tú se has adaptado, confiado, siempre pide y siempre nada y él era Magic Boys. Él también en un tiempo estuvo en A Todo Nada, calle 7, un pelado conocido, siempre estaba activo en las redes sociales, andaba con Gaby Roja, Gaby Roja estaba en la iglesia y Gaby Roja no quería hacer el delicioso hasta cuando se casara. Entonces Ryan Stone no pudo esperar hasta el matrimonio y dejó esa relación así. Siete meses estuvieron andando sin hacer nada, señores. Aguantaron bastante. Él salió de la misma boca de él. Aguantaron bastante. Ahora parece que Ryan sí anda en los suyos. Un aplauso, por favor. ¿Cómo se llama? Sí, claro que sí. ¿Cómo se llama ella? La novia, como se llame, que me parece espectacular. Esa novia de Ryan es un espectáculo. Es guapa. No sé si lo hagan también. No vivo en esa casa. Ay, por Dios, si los manes son cara del push. Ah, bueno. Los manes son influentes. Ponte tu condón. Entonces, yo pensé que te ibas a pasar delante. Mejor. Gracias, porque yo sé quién es tu jefe. Entonces, él tiene su novia. Él tiene su novia. Me parecen espectaculares. Yo he dicho ya en repetitivas ocasiones que yo soy fanático de esa pareja. Sí, me gusta. Me gusta mucho cómo se ven. Y cómo se venden en redes sociales. Tú sabes, luego tienen como esa pizca sexual. Los dos entrenan también. De la que yo disfruto. Los dos entrenan. Los dos son físicamente pasables en la guapura. ¿Tú sabes? Claro, es como afinidad. En conjunto se ven bien. Vayanse en show. Ay, cómo está, compañera. Pero qué guapa está usted. El verde le queda divino. No es verde, es amarillo. Está altónica. Es verde. Es verde. La altónica es ella. Seguimos. Ajá. Entonces, a Ryan entonces sopló. Y la gente, en vez de alegrarse por lo que sea que va a ser man, lo empezó a criticar. Miles y miles de comentarios en contra del pelado. Y yo ya he dicho aquí, ya esta es la parte seria de este programa, que cada quien tiene derecho a hacer y a verse con su cuerpo como se le da su gana. Si usted en su casa, detrás del celular, se siente inconforme con cómo se ve y cómo se siente, no es razón suficiente para que usted vaya a donde el vecino está diciéndole cosas. Uno a veces ya está cansado, ya está cabrido del día a día de todas las cosas que nosotros pasamos, que sufrimos. Te tenemos que pararnos para ir para el metro, para ir para el trabajo, para después caminar a la loma de la dosa de octubre. Ah, no sé si soy yo. Pero la verdad tampoco el pelado es que, digo, fue un cambio drástico, pero tampoco es que se siga viendo mal como la gente lo estaba comentando y lo estaba diciendo. Yo puedo entender que aquí el principal problema es esto. Que hay un mito de que dice, aquí hay varias mujeres dentro de mi público, que mientras más el hombre se pompea, más se le enchica. ¿Alguno de ustedes ha salido con algún se le enchica? Es verdad, la compañera dice que sí. La compañera. Hay una compañera que dice que sí. A lo mejor por eso las mujeres están preocupadas. Vamos a llamar a Ryan para ver cómo él se siente entonces con estos comentarios que le hacen. ¿Qué es lo que es, brother? No te estés preocupando que no vas a salir en pantalla, nada más necesitamos tu audio. ¿Cómo estás, brother? Primero, tengo varias preguntas, tengo varias preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué estás más fuerte? ¿Bajas a alguna competencia de algo? ¿Has visto los comentarios? ¿Y qué opinas de que la gente se esté metiendo en cómo te veas tú? Ahorita mismo no me estoy preparando para una competencia este año. O sea, yo estoy buscando volumen, masa muscular, que cuesta, lleva tiempo. ¿Pero por qué? Con beneficio, mucha alimentación. ¿Por qué es algo que me gusta, quiero y me lo propuse? Yo vi que subieron, o sea, y esto no solamente es la gente. A mí lo que menos me importa es el comentario de la gente. Creo que los que estamos en la falsándula, como ustedes dicen, ya estamos acostumbrados a que nos den hate. A que nos critiquen, que si sonreímos, que si hacemos esto, que si hacemos lo otro, siempre están criticando. Entonces, a mí lo que menos me importa es eso. Incluso a mis padres no les gusta como yo estoy ahora mismo. Ok. ¿Y a Sai Gel? A Sai le gusta. Ella dice, chuzo, ese macho es mío. Ese machazo. Sí, a veces me dice como que, mi amor, ya estás muy grande, o sea, ya, ya estás ahí y listo. Brian, ¿en cuánto tiempo lograste lo que tienes hoy día? Sí, porque eso fue como rápido. Fue rápido en realidad. Yo tengo ya cinco años entrenando, ¿verdad? Esto requiere de una maduración muscular. De mi preparación que estoy haciendo para aumentar masa muscular, ahora mismo ya llevo tres meses. Tres meses. Tres meses. Tres meses. Porque pesaba 200 libras, ahora estoy en 230. Un abrazo, brother, cuídate, hermano. Vale, saludos, saludos a todos ustedes por allá. Muchas gracias a sus venciones. Amén, amén. Ya, vamos a dejar ese tema ahí. Exacto. Ojalá y lo podamos tener para el programa de San Valentín. Qué bueno, y le ponemos esas camas grandes que giran y ellos dos ahí, tú le haces preguntas y si alguien dice, no, no tenemos ni para las llamadas. Ahora vamos a tener para traer unas camas aquí. Pero que se muevan. ¿Tú has visto las de corazón? De las grandes. Ajá, una cama de agua. Y que le caigan pétalos también, le derriban. Y que le dicen mentiras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!